¡Suscríbete al canal! 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 Y recuerda contar dos más por el desfalque ese que tienes. Hola, Felipe. Hola, su majestad. Estoy lista, pero primero, primero voy a calentar. Adelante. N con N en Navidad, P con P, parrandas. El rey de Constantinopla se quiere desconstancisoplo poplar. El que lo descontaste y no polo, 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 ¿y sé? Buen desconstabilo con polo, tolo, pincerá. Dios mío, qué articulada. Con razón a usted nunca se le trababa la lengua en los mensajes de Estado. Qué capacidad tan grande, Dios mío. Es la mejor, siempre está tan sharp. Bueno, Ivonne, mi cielo, ya está lista, su majestad. Sí, saludos, ex gobernadora no electa. ¡Mírala! Saludos, Ivonne. Y un saludo a ese pueblo que ansía con locura mi regreso. Tranquilos, no se desesperen. Ya falta menos. Ya mismo despedimos el año y solo faltarían dos años para mi retorno. No, Felipe, ese es Schwarzenegger. Yo voy a regresar, yo voy a regresar. Bien, vamos rápido con las noticias que han paralizado al país. ¿Qué nos tiene que decir del mono? Mira, Ivonne, yo no quiero hablar de piel y sol. ¡Ay, Dios mío, no! ¡Ay, su majestad, no, perdone! Disculpe, ella está hablando del mono que está perdido en Santurce, no del otro, el que está haciendo monerías en Fortaleza. No, claro, 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 es que me confundí. Mira, esa gente de recursos naturales está haciendo el ridding. ¡Por favor! Ellos se han convertido en el Uber Eats del mono. ¡Ay, Dios mío! Ni una trampa saben poner, Dios mío, pero son tan graciosos. Pero es que, Felipe, están usando una trampa de pollo. Además, para los monos los guineos están para ser. ¿De verdad, Su Alteza? ¿Qué usted usaría? Mira, a los monos les gusta más el mango que los guineos. Tú le pones un mango y una buena trampa y lo cogen. Ahora, no pongan mango con guineo. Pero, ¿por qué no, su majestad? Porque se forma el mango neo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué graciosa, pero mojena! ¿Cuándo le vas a hacer el show? ¡Sí! Mira, Raymond y Alexandra para el Coca-Cola, pero su Alteza para el show, ¿dijeron? ¡Exacto, exacto! Mira, yo lo único que quiero es que no le hagan daño al monito. ¡Ay, sí! ¡Save the monkey! No, Felipe, que salven al monito. ¡Ay, eso! Bien, que nos tiene que decir de los carros destartalados que no los quieren en la calle. ¡Mira! ¡Eso es un disparate! ¡Disparate! Yo tenía un carro destartalado cuando joven. Era marca ABC. ¿Cómo que ABC? Sí, ABC frenaba y ABC no. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! Porque todo el mundo tendría dinero. Cuando yo era gobernadora, todo el mundo tenía el bolsillo forrado. A la gente se le caía el dinero de los bolsillos. Sí, así. Todo el mundo tenía la cartera explotada. Había abundancia. Ahora estás como el fondillo del mono, pelado. ¿Por qué no votaste por mí? No se la merecen. No, Felipe, que ellos se lo perdieron. ¡Ay, Jesús! ¿Y qué nos tiene que decir del acuerdo de la junta? ¡Ay! A mí me encantan las juntas de pasteles. No, 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 no. La junta fiscal y el acuerdo. ¡Ah, mira! Esa junta lo que hace es separar. ¡Ay, sí! No esta junta. Si yo fuera gobernadora, hace tiempo que esta junta no estaría aquí porque yo le diría a esta junta, ¡júntate para allá! ¡Get out! No, Felipe, que los sacaría, que se vayan. ¡Ay, Jesús! Pero yo se los voy a decir más claro en este verso. ¡Música, maestro! ¡Todo el mundo conmigo! ¡Eso! Yo les diría así. Que se vayan, que se vayan, que se vayan de mi isla, que la dejen ya tranquila. Queremos la auditoría. Que se vayan, que se vayan, ya dejen de jorobar y la Yuppie y el retiro no los vengan a tocar. ¡Que se vayan! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué bien estuve! ¡Ay, fabuloso! Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su tiempo, exgobernadora no electa. ¡Mirala! ¡Gracias a ti! Y a ese pueblo les digo que como estamos en Navidades, eviten las cosas que hacen engordar, como las pesas, los espejos, la gente sincera, etc. Muchas gracias. Bien, amigos. Esto ha sido todo en Rajando la Noticia. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.